La hominización parte 1 La evolución humana, o también conocida como hominización, se define como el proceso de transformación de la especie humana desde sus ancestros hasta el hombre actual. Sin duda, ha sido un camino largo y con muchos tropiezos. Desde que inició este proceso hasta nuestros días, el hombre se ha ido adaptando a su entorno dejándonos la gran imperdobante. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Seremos víctimas de alguna epidemia y nos convertiremos en zombies? ¿Se imaginan? No va a tener que trabajar Se debe seguir toda la película A la chica que te gusta, oh yeah ¿Qué? ¿Pero qué se hace? ¡Ah, claro, claro! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Primero y luego después! ¡Pruelan a los sesos! ¡Pruuu! ¿Ocurrirá algún desastre radioactivo y llegaremos a ser como Hulk? ¿Se imaginan? ¿Ser grande? ¿Ser fuerte? ¿Ser fuerte? ¿Volveremos? ¿Volveremos a ser como nuestros ancestros extraterrestres? ¡Pruelan a los ciegos! ¡Pruelan a los ciegos del predador! ¡Oh! ¡Fuck! No hay problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!